TRIQUI TRIQUI HALLOWEEN QUIERO DULCES PARA MÍ Y SI NO ME DA SE TE RUYE LA NARÍN SE MIRA RUYIR NIÑO PERO TODOS ESTOS DULCES NO LOS VOY A COMER YO SOLA Y TE ME LARQUES DE AQUÍ SEÑORA DEME UN SOLO DULCECITO SI Usted tiene mucho PORQUE HOY ES EL DÍA DE HALLOWEEN HE DICHO QUE NO TE VA A DAR NI UN DULCES NIÑO QUE ESTOS SON PARA MÍ Y TE VUELVA A REPEDIR LÁRGETE DE AQUÍ BUENO SEÑORA Usted es muy mala conmigo Yo me voy a otro lado a pedir dulce Amiguitos Suscríbete Para ver si a ti también te gusta EL DÍA DE HALLOWEEN